Gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más aquí en En Rojiblanco. Vamos a hablar un poquito de las noticias del día de hoy con respecto a nuestro equipo, a nuestro querido Atlético de Madrid. Oye, no sé qué ha pasado, que durante el día ha sido un día bastante flojito en cuanto a información. Ha llegado la tarde-noche, yo ya he tenido que salir y se han unido un montón de noticias, ¿no? Podría haber hecho un par de vídeos, pero bueno, os lo resumo, os lo hago en este vídeo para que lo tengáis todo compactito, ¿vale? Os enteréis de todo. Eso sí, a cambio vosotros os veis el vídeo hasta el final, ¿vale? Le dais like, compartís el vídeo donde sea, os suscribís y me comentáis lo que queráis, ¿vale? Yo os lo hago así si vosotros me hacéis esas cositas que son totalmente gratis. Antes de nada, os he subido un vídeo al canal secundario, ¿vale? Aquí arriba lo tenéis, hablando de una información de Rubén Uría, de las cuentas del Atlético de Madrid con la ampliación de capital y todas esas cosas, ¿vale? Ahí en el canal secundario lo podéis ir a ver y suscribiros también al canal secundario. Bien, vamos a hablar de Trippier, vamos a hablar de Matías Arezzo, vamos a hablar de Cuña, vamos a hablar de Luis Suárez, muchas cosas que hablar y muchas cosas de las que opinar. Pero antes, información de servicio, ¿vale? Como sé que hay gente abonada o que viajará a Oporto que va a ver este vídeo, el Frente Atlético ha hecho este comunicado esta tarde hablando un poquito de todo lo que va a ser el desplazamiento a Oporto. No sé por qué ahora no se me abre, pero bueno, deciros que desde el Frente Atlético se ha conseguido una empresa que se desplazará el lunes al Metropolitano para realizar test de antígenos a todas las personas que allí quieran realizárselo, ¿vale? Se va a situar la furgoneta, estamos hablando del lunes día 6 de noviembre, el día antes del partido de Portugal, en el parking oeste, en la avenida de Luis Aragonés, al lado del Estadio Metropolitano, de 9 a 10 de la mañana, ¿vale? De 9 a 10 de la mañana y si fuera necesario habría que, se podría ampliar el horario. Lo importante, llevar un bolígrafo para rellenar los datos y 12 euros para los frentistas y 15 euros para el público en general, el pago en efectivo, ¿vale? Yo os hago aquí información de servicio para, por si alguien no se ha enterado, ¿vale? También haceroslo llegar, ya que esto es gente, pues este canal dedicado al Atlético de Madrid y esto lo ve gente del Atlético de Madrid. Bien, antes de... o sea, no, después de esto, seguimos. Entrenamiento del Atlético de Madrid, primero de la semana, después de la victoria balsámica en Cádiz. Ha entrenado Trippier, que parece que está recortando sus, digamos, plazos, ¿no? A ver si se va a volver a joder y ya lo tenemos fastidiado. Lemar y Carrasco, aparte, sesión especial para repartir cargas, son jugadores que acumulan muchos minutos. Jiménez, una ligera sobrecarga, parece ser que no era lo único lo que le pasó en la cara por lo que se retiró en el partido contra el Cádiz. Y lo dio al suente con Lumbalgia, que también lo estuvo del partido y de la convocatoria, obviamente, ¿no? Pero... aquí lo leéis, ¿eh? Descanso para Suárez, Simeone medita darle la titularidad a Cuña. Es el debate de esta semana. Pero claro, yo os digo, no os lo llevéis a un punto de vista tan extremo. Es decir, no os hagáis la pregunta, ni me hagáis, ni nos hagáis a los creadores, o a quien sea, o a vuestros colegas, o a vuestros familiares, de Suárez o Cuña. No, 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 porque es que esa no es la pregunta, gente. La pregunta es, ¿no jugamos la Champions el martes? ¿Jugamos el sábado contra el Mallorca? Cuña lo está haciendo muy bien. Suárez puede que necesite descanso. ¿Debe descansar Luis Suárez para que pueda jugar Cuña? Porque claro, a lo mejor juega Cuña y juega 60 minutos y luego lo siguiente juega Suárez y mete cuatro goles fácilmente porque Suárez puede hacerlo. Esto no es un quita a Suárez para meter a Cuña. Es pensando en el descanso de Suárez en Oporto, ya que el Mallorca no es un rival muy asequible, vamos a decirlo así, para no gafarlo. Pero sí que es un partido que no tiene la misma exigencia que Portugal, con lo cual yo personalmente sí que pondría a Cuña de titular. Y esto no quiere decir que yo vea a Suárez mal ni que lo vea flojo. Creo que el chaval se lo ha ganado y creo que merece su oportunidad. ¿Y qué mejor rival que contra el Mallorca? De verdad, si fuera contra el Sevilla, por ejemplo, o contra el Madrid, pues te diría no. Plántate a Suárez que eso acojona las defensas. Perdón, con perdón, ¿eh? Pero siendo contra el Mallorca, digo, dale a Cuña, dale a Cuña a ver qué hace desde el principio, ¿no? O sea que, cuidado, hizo la primera prueba táctica también. Simeone, el Atlético, comenzó a preparar el choque del Real Mallorca en el Metropolitano. Lo hizo con una sesión en la que Diego Pablo Simeone tácticamente empezó a trabajar. En ese sentido, la gran noticia podría ser la presencia de Mateus Cuña, que en ese momento es el delantero más efectivo entre los que cuenta. El Barcelona aún no ha sido titular desde que fichara por el Atlético y, de momento, suma dos goles en apenas 202 minutos. Una media de un tanto cada 101 minutos es el mejor entre todos los atacantes. La prueba de Simeone. Ah, no, tras su gol en Cádiz, medita darle la oportunidad de inicio en compartida delantera con Antoine Griezmann. Eso significaría que el técnico argentino medita hacer descansar. ¿Veis? ¿Veis? Es lo que os estoy diciendo. El técnico argentino meditaría hacer descansar a Luis Suárez pensando en la final del partido ante el Porto en Dodragao, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La prueba de Simeone. El once que probó, porque no estaba ni Lemar, ni Carrasco, ni Jiménez, era Oblak, Llorente, Xavik, Felipe Hermoso, defensa de cuatro, que seguramente sea defensa de cinco, pero bueno. Depolco, Guerrera, obviamente no estaba Carrasco ni Lemar. Coque, o sea, Correa, Griezmann y Mateus Cuña. Veremos a ver cómo avanza esto durante la semana, porque yo me pone bastante feliz y me pone bastante contento el ver a Mateus Cuña teniendo minutitos en el Atlético de Madrid, ¿eh? Una vez que ya superamos el tema de la táctica, el tema puramente deportivo, hablamos de Trippier. Otra vez con RUNRUN y rumores sobre el Manchester United. También los ha habido sobre el Newcastle. Aquí hemos hablado de todos esos rumores, y si no en el canal secundario también creo que hablamos en algún momento de alguna noticia que nos sonaba un poco estrambólica. Pero, ¿qué pasa ahora? El Manchester United ha despedido a Leónard Schoelke y ha contratado a este tal Ragnik, que no lo conozco de absolutamente nada, pero que están pendientes de lo que decida él, ¿eh? Trippier está en el punto de mira del fútbol inglés. Cuidado, lo está otra vez, varios pretendientes. Cumple su tercera campaña en el Atlético. El verano pasado hubo intento de Inglaterra de renotar a su país, ¿vale? Pero esto no nos interesa. Ah, aquí. El United tuvo en el punto de mira, pero se encontró con la negativa del club. Si menos se lo pidió al club. El United aspiraba a redoblar la competencia de Wambi Saga. El Trippier era visto como la opción de experiencia para una temporada donde había que aspirar por toda la Premier y dar el do de pecho en la Champions. Bien, el United cerrado en comparación de Varane intentó atraer a... Intentó la del City. ¿Cómo intentó la del Trippier? Perdón, que me voy largo, ¿eh? El City también se llegó a plantear y fue otro de los que preguntó a la defensa. Ahora también ha preguntado el Newcastle y alguno más en Inglaterra, pero el United le tiene entre ceja y ceja. Ragnik es ya el nuevo inquilino, de momento interino, del banquillo del United. El alemán llega con un compromiso de convertirse en director deportivo a partir de junio por dos temporadas. Fuentes del United explican que Trippier sigue estando en la agenda, pero que será Ragnik el que dé su opinión. O sea, dependemos del nuevo entrenador del Manchester United para ver si definitivamente el Manchester United lanza una ofensiva por el bueno de que eran Trippier, ¿no? Debe ratificar los planes para su llegada, incluso para enero, ya que Dalot se le busca una salida. También el Newcastle viral internacional inglés. Que es Trippier está cerca de regresar con el Atlético, se recupera una lesión. Bueno, dicen que el Newcastle también, ¿eh? Pero que Trippier nació en Buri a exactamente 25 kilómetros de Old Trafford y que le molaría jugar en el Manchester United. No, bueno, sigue los runrunes. Noticia estrella o no del día, ¿vale? Noticia estrella o no del día y tiene que ver con Matías Arez. Esto está escrito por el nacional.cat. No sé qué veracidad tiene este medio, pero... A ver, tendría todo el sentido del mundo la noticia si te pones a pensarla bien, ¿vale? Tú ahora mismo me preguntas, Juanma, ¿qué veracidad le das a esta noticia? Pues no lo sé. No lo sé. Hay que seguir investigando. He buscado en periódicos de Uruguay. He buscado la gente... Por ejemplo, había un periodista que en Twitter llevaba todo, todo, todo lo de Arezzo. No han dicho absolutamente nada. Pero es que es curioso porque dice Simeone ordena pagar al Atlético 10 millones de forma inmediata para evitar que firme Arezzo con Florentino Pérez, con el Real Madrid, ¿eh? Son dos de los clubes que apuestan por el mercado sudamericano, ¿vale? Perfecto. Tanto el club blanco como el conjunto colchonero tienen varios ojeadores y han coincidido en la subasta por una jugada en promesas. Matías Arezzo, ¿vale? Que ya hemos hablado de aquí, que ahora lo quiere también medio Europa, pero que ha pasado un poco más desapercibido, ¿no? Con todo el tema de Blaovic y demás, ¿no? En el Santiago Bernabéu habían pensado que este prometedor al canal atacante para reforzar al Castilla en el mercado invernario y ofrecerle la oportunidad de dar el salto al primer equipo en un futuro. Es decir, el mismo Omnus Operandi que también ha funcionado con Fede Valverde. Vale, no obstante, el Atleti hará todo lo posible para evitar que eso ocurra. El Cholo ha solicitado que se lancen a por Arezzo desde el Metropolitano. Están dispuestos a pagar 10 millones de euros para hacerse un subservicio. En verdad dijeron 18, pero bueno, vale, me parece bien. El futbolista de momento no se ha pronunciado al respecto, pero parece que podría cumplir uno de sus sueños, que es jugar la Champions League. Comparado con Darwin Núñez, bien, pues Darwin Núñez es otro de los nombres que sonaría, ¿eh? Ahora que está muy de moda el bueno de Darwin Núñez, que comparen en Arezzo con Darwin Núñez, es una buena noticia. Bueno, sinceramente os lo traigo para comentar porque es una noticia bastante curiosa, ya que me preguntáis muchos en los comentarios sobre el tema Arezzo y qué pasa con Arezzo. Tanto Blaovic, tanto Julián Álvarez, ¿dónde está Arezzo, Arezzo, Arezzo? Pues aquí tenéis la última noticia de Arezzo, que casualmente he descubierto esta mañana y que no sé qué veracidad darle, pero sí que, bueno, leyéndola así como la hemos leído nosotros, pues podría tener un poco de veracidad, pero tampoco creo que sea algo que preocupe mucho, ¿no? Visto el nivel de nombres que maneja el Atlético de Madrid. Pero bueno, seguiremos informando si surgiera cualquier otra movida. Acordaos que tengo un canal secundario, que subo ahí también contenido, que tenéis el link en la descripción. Gente, muchas gracias a todos por el apoyo, por llegar a esos 7.300. Vamos a ver si llegamos a los 8.000, ¿eh? Vamos a ver si llegamos a los 8.000, me haría mucha ilusión. Y nada, que nos vemos mañana con un vídeo nuevo, espero que con mucho más contenido, para por lo menos poder hacer un par de videítos al día, ¿eh? Ya que me gusta tanto grabar y os portáis tan bien conmigo, porque menos que traeros mucho contenido. ¡Un beso fuerte! Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!